Oiga Don Pedro, una cosa y venga acá Una noticia que me han dado por allá Que están de fiesta, por al barrio Y las tres muchachas de Don Pancho van por allá Son tres muchachas bonitas de verdad Con unos ojos que le encantan al mirar Y yo que tengo amores con una Y si la fiesta amanece, usted verá Y yo que tengo amores con una Y si la fiesta amanece, usted verá Esta noche me la llevo en escondida de su papá Y esta noche me la llevo yo en escondida de su papá Yo me engancho mi cuchillo, porque yo no creo en nada Yo me engancho mi cuchillo, porque yo no creo en nada Y cuando llegue el Aycalde Aquí no se baila más Y cuando llegue el Aycalde Aquí no se baila más Y yo con mi mujercita De la fulbita pa' allá Y yo con mi mujercita De la fulbita pa' allá Suba el acordeón y la voz de por Dios Suba el acordeón y la voz de por Dios Y yo con quien la llev事 me la levo Y yo con mi mujercita Y yo con miieri Y yo voy a ir a dar Amanece, que que Amanece Y yo con mi periods García Rencar García Rencar García Rencar García Rencar ¡Cielo! 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 Manuel García ¡Que dice el coro muchachos! Súmelao, súmelao, ahí es, súmelao Súmelao, ahí es, súmelao Súmelao, ahí es, súmelao Súmelao, ahí es, súmelao Súmelao